Hola, soy 19 de enero de 2022. Aquí estamos viendo la división entre la parcela a la izquierda con riego gel con 25% menos de agua y el de la derecha es con riego gel pero 50% menos de agua. Hay que hacer constar de que la parcela de esta de aquí arriba, que la que vamos a ir a visitar más allá de la profundidad, más allá de arriba, siempre la agricultora ha dicho que ha tenido problemas de humedad porque no le llega mucho el riego. Sin embargo, vamos a ir a verla como se encuentra. Y la de abajo que es la del 50% de humedad y ellos acaban de pasar también una semana y media sin tener riego por problemas que tuvieron en la parcela. Pero ustedes pueden notar que la parcela, que tiene como un 25% menos de riego y adicional, que es un área donde tienen problemas de riego, pues la plantación se mira bastante buena. Ya están haciendo el piteado, el segundo piteado de la parcela. Ustedes pueden ver que ya está empezando a haber algunos frutos y la floración que es inminente también, que ya se empieza a ver mucho más. Y pueden ver que no está tan estresada como se podía ver en la otra parcela del testigo, que no tiene ninguna aplicación de riego gel. Prácticamente así estamos viendo que tiene una buena urgencia, un buen vigor la plantación.